CASE DE RECORD Conquistando corazones Majesa Adiós, adiós, malo querer Tú me engañaste, falsa mujer Le di mi amor, mi corazón Y me pagaste, solo con traición Todo terminó Mala mujer, todo terminó Mala mujer, todo terminó Entre nos dos, todo terminó Mala mujer, todo terminó Todo, todo, todo terminó Entre nos dos, todo terminó Conquistando corazones Majesa Adiós, adiós, malo querer Tú me engañaste, falsa mujer Le di mi amor, mi corazón Y me pagaste, solo con traición Todo terminó Todo terminó Mala mujer, todo terminó Mala mujer, todo terminó Mala mujer, todo terminó Todo, todo terminó Entre nos dos, todo terminó Mala mujer, todo terminó Mala mujer, todo terminó Mala mujer, todo terminó Que te carta, solo con traición Mala mujer, que te aj 경우에는 Gracias por ver el video.